Bueno, muy buenas noches para todos. Qué rico, qué rico ver cómo se van conectando. Para mí es un placer. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Juliette Zabaleta, yo soy la vocal del capítulo de enfermería de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. El día de hoy, pues creo que vamos a tocar un tema interesante que a veces de pronto muy poco conocido o tal vez poco reconocido más bien, que es el rol de la enfermería en el manejo de la paciente obstétrica crítica. Quiero saludar especialmente a las personas que se están conectando desde Colombia. Sé que hay compañeros de Perú que ya nos están saludando. Sé que hay compañeros de Honduras. Luis, te mando un abrazo. Gracias por conectarte. Esta webinar es liderada por el capítulo de la Asociación Colombiana del capítulo de enfermería de la AMSI y tenemos el apoyo de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo y de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, instituciones de las cuales hacemos parte del rol académico liderando pues la enfermería crítica no sólo a nivel país sino a nivel latinoamericano, panamericano e ibérico. Entonces, bueno, yo creo que podemos ir comenzando mientras las demás personas se van conectando. Yo soy muy agradecida con las dos conferencistas que tengo hoy, dos colegas que impactan desde instituciones conocidas y reconocidas, una en Colombia, otra en Perú, a las cuales pues inicialmente les doy las gracias por aceptar mi invitación, segura de que nos contarán la importancia de la actividad que realiza enfermería como líder del proceso de atención en este tipo de pacientes, pues que no todos manejamos, que no todos conocemos, pero que son importantes. ¿Listo? Entonces, lo principal, lo que queremos conseguir desde el capítulo de enfermería es, bueno, dar a conocer todos los enfoques que tiene enfermería en las diferentes áreas, saludos Costa Rica, saludos Estados Unidos. Bueno, yo creo que a mis conferencistas tenemos bastante público, no solo de Colombia, sino de otros países, de verdad, muchísimas gracias por participar y yo creo que podemos empezar y dar inicio a la primera persona que quiero presentar, México, saludos también. Que quiero presentar es a mi compañera, colega, gran amiga, Silvia Madeleine Córdoba López. Silvia es enfermera de Perú. Silvia, gracias por acompañarnos desde este hermoso país que nos abre las puertas a Colombia para cualquier evento, para cualquier tema académico. Ella es supervisora de la enfermería en el Instituto Nacional Materno Perinatal, es enfermera especialista en cuidados intensivos, tiene una maestría en salud pública, convención en epidemiología, docente de práctica en la Universidad Norbert, docente en el Instituto de Educación Superior Simón Bolívar, tiene diplomado en auditoría en salud, salud ocupacional, inmunización, es miembro de la Sociedad Peruana de Enfermeras en Cuidado Crítico, es Paz Prosecretaria y nos acompaña en la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo, hace parte del Comité Nacional de Alto Nivel de Lucha contra el Ejercicio Ilegal de Enfermería del Colegio de Enfermeros de Perú, ¿sí? Y pues Silvia, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta, por tu oportunidad de presentarme, de poder participar con ustedes, ¿no? De un tema tan importante como es el cuidado de la paciente obstétrica crítica, que si bien es cierto como enfermeras tenemos muchas especialidades, pero este es un reto para enfermería, ¿no? Mejorar la salud de la madre, para insertar a la sociedad con el menor daño posible, porque en familia, en casa les pede una gran familia que son pequeños hijos. Entonces esto, yo agradezco a todos ustedes, ¿no? El capítulo de Enfermería de Colombia por permitirme estar aquí con ustedes y con Joana porque vamos a compartir temas muy importantes. Yo particularmente les voy a hablar primero lo que es la muerte materna en mi país como estamos y hablar un poco más porque los tratornos hipertensivos del embarazo son los que más están esto complicando a nuestras gestantes, a nuestras madres, ¿no? Y hablar un poco de esto, ¿no? Y ver los cambios fisiológicos que se dan en el embarazo que son muy importantes como enfermera. Tenemos que conocer qué cambios se dan a nivel del organismo a la mujer cuando está embarazada para poder atender y de esa forma vamos a conocer esto, cómo dar ese cuidado especializado a la madre, ¿no? Entonces voy a presentar. Bien, entonces esto, solamente en esta presentación primero para ver esto, cómo se está desarrollando las muertes maternas en nuestro país y vemos aquí desde el año 2000 hasta el 2022, ¿no? En los primeros años teníamos una mortalidad demasiado alta, pero se han hecho muchas estrategias como es el parto institucionalizado, atendido proporcional de la salud, donde también hemos tenido lo que es esto, la atención, por decir, que es el seguro materno, pero vimos también un descenso que tuvimos en los años del 2012, el 2014, pero vemos que también para el año 2020 con la pandemia también nos sorprendió, entonces tuvimos un incremento y un 45% de muertes maternas, pero hasta la semana 11 para el 2022 estamos con 71 muertes maternas, ¿no? Y también en este siguiente lámina podemos observar cuál es esto, la muerte materna en el grupo etario, tenemos aquí que el mayor muerte materna se da esto en 20, 35 años de edad y también la causa de muerte, la muerte materna de funciones que se dio en el 2015 al 2022, muertas directas, tenemos las hemorragias sustéticas que se dieron y seguido los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Que se da a nivel del país, pero que también tenemos un índice alto de mortería materna por las enfermedades de lo que es el COVID-19, que fueron también causas indirectas, pero que también nos incrementó la mortería materna como país. Y la muerte materna según las causas de función para el 2020, aquí vemos los trastornos hipertensivos del embarazo seguido de las hemorragias sustétricas. Y la muerte materna para el 2000 o 2020, tenemos que en nuestro país, pues en este 2020 con la pandemia se murieron con 340 mujeres, ¿no? Que estuvieran embarazadas. Se quedó incrementando un 45,7% respecto al 2019, ¿no? Que también esto, también como país, pues se hicieron lo que es las consultas entre la salud para poder siguiendo a tener lo que es el control penatal, ¿no? Que se lo da en institución, ¿no? En mi hospital como materno penatal, tenemos aquí que la mayor también esto, la muerte materna es los trastornos hipertensivos del embarazo seguido de las hemorragias sustétricas. Entonces, es muy importante que como enfermera nosotros tenemos que conocer la fisiología materna, ya para entrar lo que es así el cuidado de la especialidad en la madre. No, sabemos que cuando la mujer se embaraza, pues hay cambios anatómicos, fisiológicos y bioquímicos a nivel sanguíneo. Entonces, esto nos va a permitir a que si hay un mejor desarrollo de crecimiento, o en el crecimiento uterino, en este caso lo que es el feto, ¿no? El desarrollo embrionario, ¿no? Para que se desarrolle como corresponde. Pero también tenemos que tener en cuenta las complicaciones cardiovasculares que se dan. Entonces, aquí el propósito de estos cambios que se dan en desarrollo del embarazo es aumentar la entrega de oxígeno, aquí en este caso al feto, a través de la placenta para evitar lo que es el rechazo al injerto. Entonces, estos cambios fisiológicos, ¿qué van a hacer hoy un incremento de demanda del oxígeno hacia el feto? Que van a servir prácticamente como una amortiguación para lo que es el feto. Pero que nosotros sabemos que todos estos cambios ocurren en todos los embarazos maternos, ¿no? Que varían de un órgano a otro. Entonces, es tan importante que como enfermeras conozcamos la fisiología del embarazo para, de esta manera, poder dar un cuidado especializado en situaciones críticas que podamos atender a una paciente. ¿Por qué? Porque como hospital siempre a esto tenemos referencias a nivel nacional de las pacientes que llegan pues en condiciones muy críticas, ¿no? Que a veces ya no podemos hacer nada con los pacientes. Sabemos que hay fisiología, esto, en el sistema cardiovascular hay cambios, hay aumento del volumen plasmático en un cincuenta por ciento. Sabemos que también en la parte respiratoria hay aumento de la capacidad vital respiratoria en el nivel gastrointestinal, disminución del tono del filtro, a nivel hemático, disminución de la presión poliomática, que eso nos lleva también a otro problema, ¿no? A la disminución del volumen sistólico. Lo que hay un aumento de la presión capilar y contiene elevar lo que es la filtración plasmática, ¿no? Entonces, este de los signos vitales que ya todos conocemos de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, hay que tener bastante en cuenta lo que es la presión arterial. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que una paciente gestante en el primer segundo trimestre es una paciente relativamente hipotensa, ¿no? Para que no nos confunda que estamos frente de repente a una sepsis, pero hay que tener en cuenta eso. Pero que también otros signos vitales se han incrementado en cuidado de la mar, es la dureza, ¿no? Para ver cómo está la función renal, los reflejos osteotendinosos y el estado de conciencia. Que el desarrollo del curso, vamos a ver el tema que esto prácticamente van a ser los criterios para que yo pueda darme cuenta de que estamos frente a una paciente con un problema obstétrico que va a querer ya de una atención muy especializada. Entonces, ya hablamos de la fisiología de la presión arterial durante el embarazo. Otros sabemos, como estaba comentando, que en el primer trimestre, en el segundo y el tercer trimestre, hablamos de una hipotensión relativamente de 100 sobre 60 milímetros de mercurio, ¿no? Pero que después discretamente se va a incrementar para el tercer trimestre. Entonces, esto me permite saber que la embarazada es relativamente hipotensa, ¿no? Porque si yo tengo una paciente en el primer trimestre, ya encuentro después de las 20 semanas con una presión arterial elevada, es para que yo tenga ya un foco de luz y decir que algo está ocurriendo en la gestante, ¿no? Para poder de repente referirla a un centro de salud especializado. Entonces, si hablamos de la presión arterial media durante el embarazo, sabemos que en estas semanas, ¿no? De la semana 13 y 16 hasta 22, 32 semanas, esta presión arterial media es suficiente y es normal en este tipo de paciente embarazada, ¿no? Entonces, para tener en cuenta que una PAN de 76, 78 es normal para una gestante, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la preeclampsia ya así maneja un sustento? Sabemos que la preeclampsia, como enfermedad multisistémica, involucra todos los sistemas orgánicos. Podemos ver aquí que otro presentario va a haber una restricción del crecimiento uterino, a nivel renal, vamos a ver proteinuria, a nivel hepático, enzimas elevadas, a nivel hematológico, hemólisis, destrucción de los leucocitos, y a nivel cerebral va a haber cefaleas intensas, va a haber convulsiones, en el plan que va a haber una pancreatitis, a nivel respiratorio, alteración de la ventilación, por el mismo crecimiento del desarrollo embrionario, a nivel gástrico, va a haber isquemia, necrosis, a nivel visual, con la preeclampsia, con la presión arterial, vamos a encontrar visión borrada, y a nivel esto, es una ruptura del vaso, ¿no? Que es esto de los riesgos. Entonces, nosotros sabemos que como preeclampsia hablamos de un SIRS. Muchos dirán, no, pero sí es un SIRS, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vamos a hablar acá de un síndrome disfuncional morto-orgánica, ¿no? Por las complicaciones que vamos a tener, porque la preeclampsia siempre va a estar asociada a una disfunción del endotelio, va a destrucción del glóbulo, ¿no? Con respuesta inflamatoria, ¿no? No voy a hablar de fisiopidología, porque ya conocemos que es esto de destrucción, de una disfunción del endotelio, y que si estamos con una disfunción del endotelio, voy a tener alteraciones, ¿no? En el estado del materno, que influye en una respuesta. El endotelio va a depender mucho de la edad de la madre, la hipertensión arterial previa que tenga la mujer, o la obesidad o las infecciones que pueda tener. Entonces, cuando haya ya en ambas condiciones, cuando tenemos ya acá liberación de mediadores inflamatorios, va a haber disfunción de celos endoteliales, hay un estado hiperdinámico, hay una hipoperfusión de órganos, ¿no? Entonces, esta preeclampsia forma una inflamación sistémica, hay un neutrófilo que juega un rol muy importante. Entonces, aquí es muy importante buscar los marcadores de activación de los neutrófilos para saber que ya estamos atiendo a pacientes con complicaciones. Sabemos que la preeclampsia se da a partir de las 20 semanas con hipertensión, y si hablamos con criterio de severidad, hablamos de una presión sistólica mayor de 160, menos de mercurio, y una diastólica mayor de 110, ¿no? Para que ya nosotros tengamos ya la visión de ver que esta paciente se nos puede complicar, ¿no? Y que por lo menos hay una diferencia de cuatro que tengo que estar controlando a esa paciente. Vamos a encontrar, ¿qué voy a encontrar? Recuentro de plaquetas menor de 100 mil, ¿no? Cretinina cérica. Si bien es cierto, hay pacientes que, o de repente, al otro profesional de la salud ven que la que tiene una paciente, que no es gestante, es normal tener uno, pero una gestante, ya que tenga uno, ya es para que me ponga en alerta, que mi paciente puede hacer una complicación. Entonces, con estos criterios de severidad que ya presenta la paciente, ¿no? Como tenemos trascendencias elevadas, más de lo normal, dolor persistente, ¿no? En cuanto a superior derecho, va a haber hipigastralgia, entonces ya estamos incluso con una complicación que pueda nos tener un edema pulmonar, ¿no? Porque si ya tenemos una paciente, vamos a tener una paciente ya que está relativamente deshidratada, que vamos a hacer más adelante. Cuando ya la paciente es una paciente complicada con preeclampsia, sabemos que va a tener un problema de, de problema circulatorio, entonces va a tener una hipotensión, va a tener un daño renal, a ver esto, disminución de la diuresis, va a estar en oliguria, a nivel neurológico, más de confusa, desorientada, ya estamos teniendo un criterio, ¿no? Para decir que ya tengo una paciente con complicación y se pueda tratar, ¿no? Más rápidamente, ¿no? Va a tener problemas hepáticos, una paciente con nitericia y problema respiratorio, ya la paciente va a tener un problema respiratorio, ya voy teniendo un criterio, un criterio que la paciente que está con el estado de la conciencia alterada, que tiene un problema respiratorio, ¿no? Y encima con la presión arterial. Entonces ya tengo dos o tres criterios para decir que estoy con una paciente complicada. Entonces aquí también es importante, si tengo una paciente gestante, hay que ver lo que es el bienestar fetal de la paciente, lo hace el ginecostetra, en la UCI, en la UCI, en el hospital. Aquí tenemos que ver en cuanto, si la placenta está, pues esto, teniendo una circulación adecuada, en este caso, al feto, ¿no? Como placenta feto como órgano de disfunción, ¿no? Porque va a tener que la paciente va a tener que, esto, cuando se dice, terminar la gestación por las condiciones que va a tener la madre. Pues si la madre está totalmente sana, está esto humanicamente estable, el bebé va a estar bien. Entonces es uno de los problemas principales más grandes, ¿no? De tener de niños prematuros, ¿no? Estas son las disfunciones que se dan a nivel orgánico, respiratorio, renal, hepático, cardiovascular y gastrointestinal, ¿no? Si la paciente está con hipose, con dificultad respiratoria, ya requiere, pues, de una, del apoyo de oxígeno terapia, o de repente ya se incrementa para que pueda llegar a lo que es la ventilación mecánica, porque ya la paciente viene a hacer un disque respiratorio, una disque respiratoria tipo 1 o tipo 2, ¿no? Tengo diuresis menor de 500, ya me, ya me está indicando que la paciente, pues, se está complicando, ¿no? Y esto, en cuanto a esto, a este, esto, SOFA, ¿no? Que esto, para ver cuándo hay disfunción multiorgánica, es una tabla que me permite organizarme y saber en qué condiciones está mi paciente, ¿no? Tenemos aquí lo que es el, este SOFA, SCORE, ¿no? El PAFI, ¿no? Si es menor de 400, hay una puntuación, o sea, la saturación de oxígeno, lo, lo, cómo están las plaquetas, la bilirrubina, la hipotensión, ¿no? Ya son marcadores que me están indicando de una paciente en la situación que nos estamos encontrando. Entonces, lo que yo estaba comentando son los signos de alarma, lo que es el SOFA materno, ¿no? Que dice basta que yo tenga estos tres criterios para que yo pueda decir que estoy con una paciente ya complicada. Quien necesita puede que una paciente sea monitorada en UCI. Y nosotros nosotros sabemos bien, es cierto, que una mujer que ya tenga estas condiciones con problemas respiratorios, alteración mental, problemas cardiovasculares, entonces ya dos de estos signos de la paciente ya tiene que estar en una de cuidados intermedios, una de alta dependencia. Sabemos acá que los cambios hemodinámicos, microcirgatorios, si usted puede observar aquí, si esta es una luz de una vena, podemos ver que hay, si hay alteración por la deformación de los glóbulos rojos, que se da miedo por la hipertensión que hay, por el problema del endotelio, ¿qué me va a pasar? Que tanto los glóbulos rojos como las plaquetas se puedan adherir. Entonces, ¿qué va a haber? Una prácticamente una alteración, comunicación retrógena, entonces va a disminuir la luz, por lo tanto va a ser una hipoperfusión. Imagínese cómo están los vasos sanguíneos, hepáticos, cómo se va a dar una circulación vascular, una respiración celular, no se va a dar, no se va a ver microinfartaciones a nivel orgánico. Aquí si vemos que hay una disminución de la luz de la arteria, ¿no? Podemos ver porque ya hay daños de las mismas células, hay disminución del volumen circulante plasmático, lo que vamos a observar en esta imagen, va a haber un chan microvascular que se da entonces. Aquí va a haber la fuga extensa que vamos a necesitar, ¿no? En este caso, mejorar lo que es la perfusión en la paciente. Entonces, la paciente va a estar en una hipoperfusión periférica y orgánica, ¿no? Cuando hay un síntoma de fuga capilar, vamos a ver, por ejemplo, aquí en este vaso podemos observar el fuga laminar normalmente como de ese, pero cuando hay una lesión en el endotelio, aquí ya vamos a ver ya destrucción de las células, ¿no? En ese caso de los glóbulos rojos y o de los glóbulos blancos, entonces va a disminuir la luz de la arteria, por lo tanto se va a ver en un estado turbulento, ¿no? Entonces hay mayor estrés del endotelio, entonces se van a esperar más estos, esto, destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces si hay una disminución del flujo sanguíneo, del volumen sistólico, acá vamos a encontrar una disminución de esta luz, entonces prácticamente vamos a ver que esto del intra va a pasar al extracelular, entonces se va a dar una mayor estrés del endotelio aquí, por lo tanto el líquido que se fuga a través de los vasos capilares va a retornar, no va a poder retornar lo que es al flujo, en este caso a la vena, por lo tanto va a haber una baja presión osmótica, oncótica y deficiencia de albúmina, ¿no? Que va a ser también un marcador para decir que está en frente a un trastorno hipertensivo del embarazo con severidad, ¿no? Igualmente el incremento de la deformación de los glóbulos rojos de la eritrocitaria, entonces va a volver como una emulsis de extrusión, entonces va a formar lo que son los trombos, imagina estos trombos que viajan a nivel sanguíneo, viene ahí la bioprofusión por la trombocitopenia, ¿no? Entonces este estrés que va a permitir el endotelio, una fuga capilar, una pérdida urinaria, una baja presión ocótica, una hipovolemia, una hipoperfusión orgánica periférica y mayor problema va a ser que va a ser esto, como dice esto, un caldo de cultiva para que haya problemas anerobios, ¿no? Y se produce una acidosis metabólica, entonces hipovolemia más hipoperfusión me da un metabolismo anerobio y por lo tanto el aumento también del ácido láctico me da una acidosis metabólica, entonces en esto es que enfermería se tiene que centrar para poder atender ese tipo de paciente, cómo es el monitorio hemodinámico en la UCI al paciente, ¿no? Cómo está el volumen sistólico, cómo está el gasto cardíaco y cómo está la parte respiratoria, ¿no? Entonces también se habla de los índices de briones, habla de la fuga capilar, ¿no? Que mayormente se da en este tipo de pacientes con reclampsia grave. Entonces, ¿qué nos dice este índice de los briones, no? Va a hablar de la presión colodiomótica sobre la presión arterial y me va a dar un valor recomendado menor de 0,5 para ver cómo está la paciente a nivel de esto, a nivel del problema del trastorno de hipertensión, ¿no? Esta fuga capilar que también se va a medir con las proteínas totales que tenga la paciente. Y entonces, la hemodinámica de preclampsia, pues esta es la UCI materna que están mis compañeras, las licenciadas, atendiendo a los pacientes, ¿no? En la vía respiratoria, ¿no? Y siempre midiendo aquí lo que es el gasto cardíaco a través del monitorio mínimamente invasivo, ¿no? Porque es el monitorio que sí hace el paciente que está ya con condición grave, situación crítica a la paciente, ¿no? Entonces, estamos aquí viendo a la enfermera, con lo que es esto, la sonda del gasto cardíaco, lo que es el cardio Q, para ver cómo está el volumen sistólico, cómo es el gasto cardíaco, para ver si una paciente es respondedora a volumen, ¿no? Que es lo más importante para saber, ¿no? Porque nosotros sabemos que una paciente cuando inicia a hacer una presión alta o hacer preclampsia, sabemos que el volumen sistólico que pasa, ¿no? Hace esto, por la presión que hay, ya hemos visto en las anteriores diapositivas, que hay esto, del intra se pasa al extracelular, entonces en la paciente hay una deplatación de volumen, ¿no? Entonces, acá vemos una paciente, también crítica, que está esto, está haciendo esto, se está llevando con un monitorio hemodinámico, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el patrón hipolémico, ¿qué vamos a ver acá? Un volumen sistólico de 30, un tiempo corregido de flujo de 260, hablamos de una paciente respondedora. Acá tenemos el gasto cardíaco, nosotros sabemos que el volumen sistólico es de 5 litros en la persona, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de un gasto, uno es el volumen sistólico, entonces el gasto cardíaco es muy distinto. Entonces, tenemos una paciente que está con un gasto cardíaco de 4, un volumen sistólico de 43, un tiempo corregido de flujo, entonces es reciente. Y si vemos acá los valores, un volumen sistólico de 30, un paciente que tiene 43, una paciente respondedora, un tiempo corregido de flujo de 260, estamos de 260. Entonces, hablamos de una paciente que responde, ¿no? Y más una saturación venosa mayor de 98, estamos bien con el tipo de paciente. Y la relación hemodinámica materno-fetal es básico aquí para poder de repente ya interrumpir la gestación y la paciente pueda estar en mejores condiciones, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay un mayor consumo de oxígeno, en este caso, a la paciente. En este caso, tenemos una paciente que está con un patrón hipoblémico severo. Bueno, aquí tenemos un gasto cardíaco de 2,7, entonces bajísimo, ¿no? Si hablamos que lo normal está hasta 5 o 4,9, que es lo ideal, pero está en un gasto cardíaco de 2,7, un volumen sistólico de 23 y un tiempo corregido de flujo de 248, ¿no? Entonces, pacientes no es muy respondedor a lo que se necesita hacer otro monitoreo en este tipo de pacientes, ¿no? Y aquí podemos ver en esta columna del volumen sistólico y el gasto cardíaco. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos observar si tenemos un volumen sistólico del 10%, vemos acá las curvas del gasto cardíaco están bajas, pero si yo ingreso volumen, voy a ver un incremento, ¿no? De volumen sistólico, ¿no? Que va a ser adecuado. Igualmente, a la hora que yo paso, otro volumen más. Entonces, vemos aquí que el volumen sistólico baja. Entonces, la paciente presenta taquicardia como compensación cuando le falta volumen. Entonces, vamos a ver una hipoblémia. Entonces, un alto porcentaje de pacientes que responden a los fluidos es muy importante conocer para evitar que haya una mayor complicación, ¿no? Y para que ya no llegamos a lo que es a la transfusión sanguínea, que lo podemos corregir con los fluidos, los cristaloides, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la evaluación clínica aquí? Que el paciente va a tener hipoblémia, taquicardia, disminución de la PBC, disminución de la presión capilar, disminución del gasto cardíaco, ¿no? Vamos a encontrar edema, citis, hipolvinemia y hipoperfusión al final, con acidos metábolicos que hemos visto en las anteriormente. Y el tratamiento de corrección de la hipoperfusión, la hipoblémia, los fluidos endovenosos, los antihipertensivos que estamos haciendo acá, la metildopa, el nifilipino y la lacina, ¿no? Y para evitar la convulsión tenemos aquí lo que es el sulfato de magnesio, que es una infusión que se administra 4 gramos en como una dosis de ataque por 20 minutos. Luego, seguimos un gramo por hora por 24 horas. ¿Qué vamos a monitorear ahí? Lo que es esto, estado de conciencia, frecuencia respiratoria, el gasto urinario, en este caso, cómo está el débito, ¿no? Y en caso que tengamos una hipermagnesemia, vamos a usar lo que es el gluconato de calcio, ¿no? Como es como protocolo que tenemos acá en la unidad de cuidado científico. Y si la paciente responde, pues la paciente va a necesitar de repente ya de otro tipo de monitoreo, ¿no? O depende de con droga vaso activo, ¿no? Entonces aquí el monitoreo es constante en cuanto al soporte, las disfunciones que pueda presentar en este caso la paciente. Entonces, hablamos del manejo hídrico de las primeras 24 a 72 horas, ¿no? Mayormente la paciente ingresa por emergencia. Hablamos de que una paciente que está con una volemia de 50 y que supuestamente pesa 60 kilos, me va a dar un volumen de 3.000, lo que yo requiero poner revolumen a esa paciente. Pero siempre como enfermera tenemos que estar pendiente de lo que es vía aérea, perfusión y circulación, y la parte neurológica no está la paciente, ¿no? Para que yo pueda, pues, pasar un volumen porque la paciente cuando viene, viene, viene ciratada. Tú, si vas a la paciente, pues está dematosa, tiene estos edemas, temeos superiores e inferiores, y pues, y si vamos la vía, la cavidad lo más en contar es una mocosidad totalmente, pues, seca, ¿no? Que requiere volumen la paciente, pero a veces el temor que pueda dar un edema agudo de plomo. No, igualmente, si hay pérdidas sanguíneas, se sale parto, se sale operaciones, también se requiere administrar volumen, ¿no? De cristaloides, hablamos de 2 a 1, 3 a 1, para evitar también que la paciente pueda tener un problema de desiertación, ¿no? Si tenemos un problema a nivel de requerimiento metabólico, en este caso, ya vamos, imagínate que está un estrés leve, ¿no? Por la destrucción de los glóbulos rojos o un estrés moderado, en este caso el endotelio, hay un estrés severo, vamos a iniciar y administrar de un volumen de 100 mil litros por kilogramo día, ¿no? Entonces, requeremos un volumen de 3 mil para poder compensar a la paciente con cristalides y evitar que la paciente, pues, esto requiera de X cantidad de volumen de sangre, ¿no? Entonces, una paciente que es manejada aquí ya en la UCI, ¿no? Hablamos de unos ingresos de las primeras 24, 32 horas de 8 mil y hablamos de una dureza en 4 mil a 6 mil para que esté, pues, esto lleva, tenga una relación, ¿no? El ingreso que también tiene que, esto, ver la dureza y cómo está, ¿no? Si es que también el riñón está funcionado adecuadamente porque la preclase también hace una difusión a nivel renal. El manejo hídrico aquí, los beneficios clínicos, más y más más importantes, que vamos a manejar el control de la presión arterial, el manejo, el menor, esto, daño de lo que es la hemólisis, va a haber un menor consumo de plaquetas, menor uso de moderivados y los marcadores del daño endotelial van a mejorar y menor problema renal, ¿no? Entonces, no va a tener la pena de que recurrir a una diálisis, ¿no? En el clánsito ya sabemos que son, que antiguamente se hablaba de toxemia, sino de premio enteroso, ya no se habla de eso, entonces hablamos aquí, que es un síndrome de irritación cortical, que conforme de modo de conocerlo, cuando habla de ya una paciente que está encefalopática, ¿no? Por la hipertensión, ¿no? Pues se dice, no los criterios, una paciente que no está con el estado de conciencia de esto bien, o que está un problema respiratorio, un problema cardiovascular, ya para que yo pueda decir que está con una paciente que tiene problemas ya, sobre todo si es gestante. Entonces, sabemos que es la, que las clases, es una alta probabilidad de practicar una convulsión, ¿no? Son tónico-clónica las convulsiones, para ponernos cuenta. Aquí el material es clínico, por neuromáginas, para ver si hay un daño cerebral, un material fisiológico instrumental, ¿no? Y también lo que es un eletrofalograma convencional, un eletrofalograma continuo, o si no, también con el sistema BIS, ¿no? Para ver cómo está la parte esto cerebral, ¿no? Y el sulfato de amanecer, como ya les comenté, es esto, la droga de elección, para evitar las convulsiones en el paciente, y nosotros usamos lo que es el método SUSPAN, los cuatro gramos que se administran, ¿no? En, 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 como dosis de ataque, en veinte minutos, y un gramo por hora, por veinticuatro horas, y en caso que la paciente requiera, también se puede dar un vuelo más, ¿no? Y otra de las complicaciones de las penas, la rotura hepática, que hemos tenido, más o menos, como en el dos mil doce, trece, tuvimos como catorce roturas hepáticas, que fue pues un trabajo arduo para la UCI, ¿no? Pero que también nos permitió conocer mucho más a fondo al tipo de paciente, ¿no? La complicación de la rotura hepática, ¿no? Y las complicaciones de más severas de fricancias, son las hemorragmas, la coagulopatía, las fallas renal agudas, la hemodiálisis, y que las características clínicas de rotura hepática son las taquicardias maternas, para que nosotros podamos darnos cuenta, dolor abdominal, la hipotensión arterial, distensión abdominal, para que yo pueda ya estar ponerme, darme esto, como se dice, mayor atención a este tipo de pacientes, si una paciente que está bajo mis cuidados, de un momento, taquicardia materna, dolor abdominal, que me va a dar fila a paciente, dolor, esto, torácicamente da hipotensión, o trigastralgia que te está diciendo, una distensión abdominal, por eso, en la UCI, ¿qué hacemos? Paciente que llega a la UCI, medimos lo que es el perímetro abdominal, y también se mide la presión intraabdominal, ¿no? Las complicaciones de la postcirugía, que la mayormente, la paciente preclántica ingresa por emergencia, de repente, no bien hidratada, llega a sala, de sala llega a la UCI, pero con complicación de la falla renal, una falla múltiple, un choque polémico, y una infuria pulmonar, ¿no? Las convulsiones, ya sabemos que son esto, hay esto, son tónicas o clónicas generalizadas, los principios del manejo, de la eclancia, sulfato de magnesio, el tratamiento de convulsiones, de mantener la vía aérea, perfusión, circulación, este tipo de paciente, evitar mayor lesiones, y administrar sulfato de magnesio, la montresión aquí es básica en el sulfato de magnesio, para evitar la hipopagnesemia, ¿no? Evitar esto, como se dice, una intoxicación por sulfato. La recurrencia, el efecto de magnesio, reduce la tasa de convulsión recurrente entre la mitad y las dos terceras partes, un bolo adicional, en caso de que la paciente siga con problemas de hipertensión, y si dos de estos bolos no controlan las convulsiones, entonces ya se sidera otros medicamentos de segunda línea, como un manejo más individualizado en el tipo de paciente, ¿no? Acá hay una tabla muy importante, que nosotros como enfermeras debemos manejar los valores normales, referencia, en lo que es laboratorio, ¿no? Para que yo, pues, porque nosotros vemos que la enfermera se queda aquí con el paciente y el médico, pues, nos dan las indicaciones para poder gestionar rápidamente su análisis y tomar otras decisiones. Bueno, la media general de la preeclampsia maneja los líquidos de las convulsiones, y el riesgo más temido aquí es la muerte fetal, ¿no? Y la prematuridad. Otra complicación es el síndrome de gel, ¿no? Que es trastorno también severo, o el problema antepático, es de alta mortalidad materna. Y el tratamiento, paciente que debe hospitalizarse en UCI, moratoria materno-fetal, la medicación de metildopla, betalol, ¿no? Ya sea intravenoso, aquí más que todo reducir el ACV isquémico, o hay que me está también hidralacina, ¿no? Me está de sulfato. La vigilancia es vital, ¿no? Bueno, estas son las complicaciones que hemos tenido, pues, en la UCI, y todavía nos llevó a tener esto, tomar otras decisiones, usar otros dispositivos para mejorar el tipo de tensión y, sobre todo, evitar las infecciones, ¿no? El sistema que se usa en la UCI, ¿no? Pacientes con rotura hepática, al usar estos insumos, es de menor instancia hospitalizada la paciente, se recupera mejor, ¿no? Bueno, como estaba comentando, que la enfermera, paciente que vive en esa operación, medimos lo que es el perímetro abdominal para evitar que no haya de repente esto, un problema a nivel interno de un resangrado, porque eso también nos ha pasado, ¿no? Entonces, como a veces encontramos en este tipo de paciente a través de un ecógrafo, se va a encontrar a veces que tenemos sangrado internamente, ¿no? Entonces, la paciente requiere de una laparotomía de urgencia rápidamente, ¿no? Para evitar mayor complicación. Y, bueno, esta es la paciente que tiene en la UCI, que también tenemos pacientes con problemas de choque hemorrágico, que también son tratadas en la UCI, tenemos, las enfermeras son todas especialistas en cuidados intensivos y tienen alta experiencia para manejar a este tipo de paciente. Y como hospital, que somos de referencia a nivel nacional, pues, nos llegan pues pacientes, esto, sí, algunas con coordinación y otras no están coordinadas, pero esto, por la logística que tenemos, la experiencia que tienen las colegas y los médicos, pues, estamos allí, esto, trabajando con las pacientes para que se vayan con el menor daño posible a, pues, con la familia, ¿no? Esta es la hoja de motoría de funciones vitales de nuestra sábana, ¿no? Donde la evalúa las tendencias del tipo de paciente cuando ingresa, ¿no? Para ver las tendencias o alteración con una medicación que ha tenido la paciente, ¿no? Entonces, tenemos una información globalizada. Y muy importante, la que hemos visto ya, el material hemodinámico, ¿no? Si podemos ver aquí rápidamente, este es una, es un, esto, un de los parámetros normales que yo puedo ver en la imagen. Si veo esta imagen, quiere decir que estamos, esto, viendo una curva adecuada. Entonces, yo veo una, este, esta, esta, esto, alerta en el paciente que tengo acá, esto, una curva en circulación, no parece que está con un problema hipodinámico, ¿no? Hay un fallo cardíaco. O si veo una separación, unas líneas más altas, una circulación también hiperdinámica. Y si veo también más, más delgaditas, ¿no? Estas, esto, líneas acá, lo que es, lo, lo que es esto, tanto para el volumen, el volumen y el gasto cardíaco, estamos hablando aquí de una hipoblemia o una obstrucción que haya, ¿no? Que me va a permitir evaluar a la paciente y comunicar rápidamente al médico para ver qué tipo de problemas podemos tener, ¿no? Y las consideraciones, es importante que si tengo un lactato mayor de 2.000, ya estamos hablando de una hipoperfusión tisular periférica en el paciente. Y conclusiones, en este tipo de paciente con embarazo, más hipertensión y emergencia, son los tátomos y sus complicaciones que siguen la primera causa de muerte materna, de ingresos a la UCI en nuestro país, y que si habla de una corta clasificación, ya no tenemos que contar con otro tipo de problema, ¿no? Lo importante es clasificar rápidamente el paciente para que se pueda atender, ¿no? Y evitar el menor daño posible, ¿no? Si debe seguir a la paciente a las dos semanas después del parto y siempre lo que usamos es el sofá de magnesio y la droga de elección para la aprobación de la frecuencia. Hasta ahí, mi querida Juliet, no sé, preguntas también. No, Silvia. Hay bastante por hablar. Sí, sí, es un tema muy interesante. Pues nuevamente les digo, es un tema que de pronto muchas veces no abordamos porque pues no todas las instituciones contamos con este tipo de atención de pacientes, pero pues es importante mostrar este enfoque del cuidado intensivo y sobre todo el rol y el liderazgo que ejercemos los profesionales o los colegas de enfermería en estas diferentes unidades. Ahorita, al final, hacemos las preguntas. Ya tenemos por acá una. De todas maneras, el chat queda abierto, ¿sí? Para que vayan escribiendo y al final pues las leemos y nuestras conferencistas, nuestras ponentes les van a dar respuesta. Yo pues quería darte las gracias por este rato. Yo sé que es un tema bastante amplio, pero bueno, gracias por tratar de contarnos. Tu experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. Aprovecho para dar gracias a las personas que se conectan de México, Honduras, Bolivia, Estados Unidos, Perú, Costa Rica, Panamá. De verdad, es un placer gratificante que nos estén acompañando la noche de hoy. Gracias por esa fidelidad con las actividades que hacemos desde el capítulo de enfermería de la AMSI. También dar las gracias a Clínica Magdalena de la Ciudad de Bogotá, Fundación Santa Fe, Foscal Bucaramanga, Foscal Florida Blanca, Hospital Civil de Ipiales, Universidad Autónoma de Bucaramanga y, por supuesto, Clínica del Country, que es siguiente pues que nos acompañan bastantes personas y pues están creo que apoyando y dándole mucho ánimo a nuestra siguiente conferencista. Silvia, muchísimas gracias. Fundación Cardiovascular de Colombia, también un saludo. Bueno, entonces, la siguiente conferencista. Primero que todo, quiero dar las gracias al jefe Eduard Pinzón, a la jefe Chantal y de verdad para AMSI es un honor pues contar con la participación de tan distinguida institución en Colombia que es Clínica Country por abrirnos las puertas y acompañarnos a este gremio, a esta asociación y pues saber que tenemos en este momento un acompañamiento de ustedes y un apoyo significativo. Clínica Marley, también saludo. Entonces, pues gracias Joana y gracias a pues la jefe Chantal y al jefe Eduard de verdad por abrirnos las puertas. Les estaremos haciendo a Clínica del Country una, llegar algunas pequeñas palabras felicitándolos por los logros obtenidos a nivel, sí, de enfermería. Bueno, a continuación yo les quiero presentar a Lady Joana Álvarez, para los colegas de otros países acá en Colombia nos llaman enfermeros jefes o jefes de enfermería, entonces lo voy a presentar como ella es enfermera, egresa a la Universidad Pontificia Javeriana, está cursando la maestría en Materno Perinatal en la Universidad Nacional de Colombia, ella es enfermera jefe de la unidad de alta dependencia obstétrica de Clínica del Country y pues Joana, gracias por acompañarnos y bueno, el auditorio es completamente tuyo, bienvenida. Muchísimas gracias Julia por la introducción, muy buenas noches para todos los participantes que se conectaron a este webinar y pues gracias desde la asociación por brindarnos el espacio para compartir todas estas experiencias. Vamos a hablar de todo lo que es pues el marco de este webinar que es el rol de la enfermería en el manejo de la paciente obstétrica. Declaro primeramente que no tengo ningún conflicto de interés y bueno, a continuación vamos a iniciar, dar inicio a nuestra presentación. Entonces, primero te aclaro que es la morbilidad materna extrema, la Organización Mundial de la Salud, la definen como un estado en el cual la mujer casi muere, pero sobrevivió a una complicación ocurrida durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días de la terminación del embarazo, que es lo que conocemos como porperio. Durante el año 2021 se notificaron 4.790 casos, con una razón de morbilidad materna extrema de 71,8 casos por mil nacidos vivos. Una tendencia a la disminución en la identificación y notificación de este evento comparada con el año anterior. Acá hay una cuestión con todos los eventos de notificación que se realizan a través de las redes de epidemiología y es que estamos haciendo notificación inmediata de los eventos de morbilidad materna extrema y eso permite tener mayor sensibilidad sobre los casos notificados. Sin embargo, aunque hay una disminución, todavía la morbilidad materna extrema sigue siendo un problema de salud pública y sigue siendo un aspecto a tratar y a considerar por parte pues de todo el personal de salud. Dando respuesta o como parte de dar respuesta a reducir los índices de morbilidad materna extrema, en Colombia se estableció mediante la resolución 3280 del 2018 una ruta de atención integral de salud para la población materno perinatal. que busca esta ruta busca contribuir pues en gran parte al mejoramiento a un mejoramiento en el estado de salud y reducción de las complicaciones brindando educación que generen herramientas para autocuidado y adherencia a los tratamientos. Dentro de las complicaciones que tenemos asociadas a toda esta parte de morbilidad materna extrema encontramos la preeclampsia severa, la hemorragia obstétrica y la sepsis puerperal. Pero no podemos dejar de lado los factores asociados como enfermedades inmunológicas, procesos oncológicos y enfermedad cardíaca. Como estrategias exitosas para la reducción de la morbilidad materna extrema se da una seguridad en la atención de la emergencia obstétrica. Esto implica que el grupo poblacional que esté en riesgo pueda ser atendido en unidades locativas soportadas con conceptos de cuidado crítico obstétrico. Ya sean unidades de cuidado intensivo o unidades de alta dependencia obstétrica. Y aquí nace todo este concepto que son las unidades de alta dependencia obstétrica. Las unidades de alta dependencia obstétrica son un concepto relativamente nuevo en Colombia y es una de esas varias estrategias importantes para la disminución de la morbilidad materna y el impacto que pueda tener a largo, corto y mediano plazo. ¿Qué se pretende con estas unidades de alta dependencia obstétrica? Aprovechar de manera eficiente la tecnología, articular los equipos de trabajo multidisciplinarios alrededor de un grupo de pacientes con un riesgo muy elevado dentro de una institución. Para el año 2019, teniendo en cuenta todas estas estrategias y estas rutas de atención integral para la población gestante, la clínica del country pues da apertura a su unidad de alta dependencia obstétrica. Esta es una foto que les quiero compartir de nuestra unidad. aquí pues consta de ocho habitaciones en donde se permite la monitorización materna y fetal continua de nuestra población gestante y además contamos con dos habitaciones TPRs en donde las pacientes pueden hacer trabajo de parto y llevar a cabo su proceso de recuperación. esta unidad de alta dependencia obstétrica cuenta con un recurso humano conformado por un equipo multidisciplinario está integrado por el ginecólogo institucional contamos con el acompañamiento del ginecólogo durante las 24 horas un especialista en medicina materno-fetal quien se encarga del seguimiento y la realización de todas las pruebas de bienestar fetal en la unidad y además pues toda esta conformación de equipo multidisciplinario pues hacen rondas hacen revistas y juntas médicas también contamos pues con nuestro equipo de enfermería que son enfermeras capacitadas y entrenadas para dar atención y cuidado a nuestros sujetos de cuidado que son la población gestante de alto riesgo es una unidad periférica ¿qué quiere decir unidad periférica? hablamos de unidad periférica en términos que es una unidad que si bien está dentro de la institución no está inmersa en la UCI ya en otra área de la clínica y desde esta unidad periférica podemos hacer step out que son los casos en donde la paciente sale de una unidad de cuidados intensivos y requiere vigilancia posterior a su egreso de UCI en unidad de alta dependencia obstétrica y step down que pues hace referencia a todas aquellas pacientes que tal vez se encuentren en hospitalización y requieran vigilancia y monitorización en nuestra guada cuáles son nuestros criterios de inclusión y lo que manejamos y vigilamos en la unidad de alta dependencia obstétrica riesgo de falla de un órgano una paciente que egresa de la UCI o una paciente que se encuentra en hospitalización y requiere una vigilancia estricta pero además es importante tener en cuenta que como UADO también nos responsabilizamos del cuidado de todas las pacientes que requieren vigilancia y monitorización continua por condiciones de riesgo durante la gestación condiciones de riesgo tales como amenazas de parto pretérmino restricción del crecimiento intrauterino oligohidratmios un posoperatorio de cerclaje secundario a un proceso de incompetencia cervical en la gestante intervenciones fetales como corrección de miel o meningoceli que requieren posterior a esta intervención y cirugías fetales monitorización continua y alteraciones en la inserción placentaria todo este grupo poblacional al estar en el aguado pues se le puede hacer un seguimiento se le pueden hacer pruebas de bienestar fetal con las que anteriormente mencionada por el equipo de la unidad materno fetal y además de esto uno de nuestros objetivos al tener nuestros pacientes en la unidad de alta dependencia obstétrica es que a mayor edad gestacional mejores resultados por lo cual estar en la unidad de alta dependencia obstétrica no es sinónimo o no es igual a fin de la gestación y entre más tiempo podamos ganar por decirlo así si las condiciones de la paciente lo permiten mayores van a ser pues nuestros efectos sobre las pacientes y sus bebés por nacer porque aquí estamos al cuidado de una diada y también de las familias según el consenso colombiano para la definición de los criterios de ingreso de pacientes a unidades de cuidados intensivos generado por la federación colombiana de ginecología y obstetricia en el 2014 se establecieron unos niveles de atención y ciertos criterios pues para el ingreso entonces vamos a darnos cuenta que en nuestras unidades de alta dependencia obstétrica vamos a tener pacientes con soporte respiratorio básico pacientes con soporte cardiovascular básico y para ingreso a UCI vamos a tener pacientes que presenten compromiso de órgano blanco como la poniente anterior lo presentaba pacientes que presenten falla multiorgánica pacientes que requieran de un soporte cardiovascular avanzado de un soporte neurológico y de un soporte ventilatorio avanzado es importante tener en cuenta que el rigor y la vigilancia que realicemos de las pacientes que allí se encuentren es la piedra angular en la prevención de las complicaciones para el binomio madre e hijo dentro de los cuidados y las estrategias que tenemos pues para proveer cuidados tenemos el entrenamiento en el manejo de las emergencias obstétricas las adherencias a los protocolos establecidos por la institución para el abordaje de estos casos la vigilancia y la monitorización continua de la madre e hijo por nacer la identificación oportuna de signos que pongan en riesgo el bienestar fetal en los trazados de monitoría fetal el cuidado y la administración de los medicamentos y goteos especiales que manejamos en nuestra unidad específicamente sulfato de magnesio para todo el tema de neuroprotección y emergencias hipertensivas en donde se requiere una vigilancia clínica y paraclínica de las condiciones de las pacientes que están siendo que están recibiendo tratamiento con sulfato de magnesio y atosivan para los casos de amenaza de parto pretérmina que no responden a manejo cotocolítico con infedipio así como la identificación temprana de los posibles efectos secundarios debemos participar de manera clave de manera activa en las revistas médicas y aquí voy aquí siempre pues en la unidad se procura por parte de enfermería procuramos tener un proceso activo en la participación de las revistas dado que esto nos permite pues enterarnos del estado de nuestros pacientes y ir haciendo un adecuado seguimiento para sí mismo ejecutar y elaborar un plan de atención de enfermería que nos va a llevar a realizar intervenciones oportunas para el mejoramiento de la salud de nuestra paciente la aplicación de la metodología SAER es una metodología que tenemos en la clínica para recibir turno y hacer referencia a la situación a los antecedentes a la evaluación del estado de la paciente y de ahí las posibles recomendaciones de cuidado que se puedan ir estructurando durante el tour además de la educación a las pacientes a fin de generar adherencia en los tratamientos instaurados es primordial toda la parte de educación sobre la adecuada administración de la tromboprofilaxis la adherencia al manejo antihipertensivo y todas estas pautas de cuidado que puedan darse antes del egreso de la paciente para que ellas tengan un cuidado en casa que las lleve a un mejoramiento de su estado de salud en la unidad ya pues lo que es enfermería son ocho habitaciones como lo comenté somos un recurso humano por turno de dos enfermeras jefes y tres auxiliares de enfermería dispuestas y pues dando todo nuestro servicio al cuidado de los pacientes en congruencia con lo anterior pues encontré unos artículos que hacen referencia a todo el tema de cuidado en las gestantes y de percepciones y significados de las gestantes de alto riesgo que han estado internadas en una unidad entonces que se recomienda en el artículo escrito por Barbosa dos Santos y Col se invita a las profesionales e investigadoras a reprensar sus planes de atención y prácticas de atención para mujeres embarazadas de alto riesgo el artículo generado por Irruta Zamora Zamorano de vivencias de embarazadas de alto riesgo obstétrico en el hospital San Juan de Dios de Chile da como conclusión que entender el momento de vulnerabilidad que está experimentando ayuda en la construcción de estrategias para la entrega de una atención desde un enfoque biopsicosocial y no solo biomédico recordemos que tenemos en nuestro cargo sujetos de cuidado que son pacientes que tienen muchos sentimientos relacionados con angustia resignación resultados postnatales y que debemos incluir en nuestro modelo de cuidado un modelo de cuidado que nos haga ser objetivos y acertados en la parte clínica pero también sensibles y empáticos con nuestros sujetos de cuidado ya pues por último está el artículo realizado por Noguera y Muñoz relacionado con los significados que las gestantes hospitalizadas le atribuyen a la experiencia de tener preeclampsia y aquí las recomendaciones o lo que se ha conocido en el artículo es que las mujeres requieren que el equipo de salud que las atiende les informen de manera clara y completa sobre su situación de salud la de su hijo por nacer y los cuidados que necesitan los cambios emocionales sociales espirituales producidos en la mujer por su enfermedad y por la hospitalización necesitan ser tenidos en cuenta para el cuidado de enfermería y esto nos lleva y nos conduce a un eje de humanización en los procesos de cuidado no desvirtuar de que por más que esta paciente sea de alto riesgo y esté presentando una patología específica es una mujer que está en un periodo de transición y que necesita todo el apoyo y todo el acompañamiento por parte de los profesionales de enfermería como apoyo en los procesos de lactancia materna como a pesar de la urgencia dar opciones de un parto humanizado contarle qué es lo que está pasando y si es una cesárea emergente bueno pues permitir que en medio de la urgencia exista empatía y exista humanización integralidad en los procesos de atención la integración del núcleo familiar en los procesos de cuidado es clave porque se trata de una familia que va a asumir toda una serie de cambios y no podemos desligar ni dejar a un lado la persona significativa que es quien está todo el tiempo con la paciente sino que por el contrario lo que vamos a hacer es propender e integrarlo en los procesos de cuidado y pues también por último cuando los desenlaces no son afortunados apoyos en los procesos de duelo y en la elaboración de duelo y generar ese acompañamiento a esas gestantes a este grupo poblacional que está atravesando sus procesos de pérdida y de duelo esta es una experiencia una pues significado una nota que nos dejó una paciente que estuvo hospitalizada en la unidad nos comparte sus agradecimientos y dice algo muy bonito y finalmente es algo que no podemos perder de nuestro enfoque y es el servicio el servicio a disposición de esos seres y esos sujetos de cuidados que día a día pues somos responsables muchísimas gracias por la intervención por la oportunidad Joana muchísimas gracias por contarnos la experiencia miren que interesante es ver como este abordaje integral cierto de las cuales nos hablan las colegas desde el punto de vista clínico nuestra participación clínica cierto hasta todo el tema del inicio el montaje de estas unidades todo este tema logístico de infraestructura de organización del talento humano de estandarización de los procesos de atención de enfermería miren esto es vital cuando uno habla del PAE el proceso de atención de enfermería ustedes saben que por por habilitación por acreditación tenemos una fuerza importante desde enfermería y es específicamente poner en marcha nuestra disciplina nuestra disciplina tiene una base tiene una serie de metodologías tiene una serie de estrategias ¿sí? que es lo que nos hacen una profesión diferente una disciplina diferente y que realmente nos hacen pues una profesión como tal de liderazgo yo Lady muchas gracias Lady Joana pues vamos a decirle Joana prefieres que le digan Joana entonces yo ahora muchísimas gracias de verdad que es que es una experiencia maravillosa gracias por recordarnos todo este tema normativo gracias por contarnos el tema del obligatorio reporte y bueno como diría mi directora de tesis aquí hay un estudio maravilloso podemos mirar la experiencia de un estudio cualitativo podemos mirar la experiencia de estas de estas mujeres y conocer y conocer un poco esta parte este fenómeno ¿sí? de este punto de vista de humanización entonces pues sí me parece que hacen un trabajo maravilloso felicidades a todas las personas que trabajan en estas unidades de alta dependencia o en estos hospitales que tengan este tipo de actividades a nivel de materno perinatal mis respetos y mi admiración completa se les va a enviar una encuesta de satisfacción sobre la webinar para que por favor la vayan respondiendo y por ahora tenemos varias preguntas en el chat que voy a empezar a leer la primera pregunta va para Silvia de Nancy Mesa estadísticamente ¿cuál es el porcentaje de sobrevida de un paciente con rotura hepática? bueno por literatura mundial sabemos que solamente hay 200 casos ¿no? de 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 roturas hepáticas pero nosotros sabemos que el 10 el 80% es de alta mortalidad ¿no? nosotros en el 2003 del 2006 al 2013 tuvimos esto 14 roturas hepáticas en ese año y sí que el trabajo fue ardo pero solamente fallecieron dos pacientes pues esto recuerdo mucho yo estaba de enfermera sí estaba recién haciendo mi mi chapatura y sí fue esto complicado fue triste ver como una mujer tan joven por la preeclampsia cuando no se aborda tiempo llega esa complicación ¿no? que a veces ya no se puede hacer nada ¿no? pues si fallece y conversar con la familia ahí tiene que ver mucho la parte humana como enfermera y pues sí de las pacientes de las 14 que tuvimos solamente fallecieron dos pacientes en aquel tiempo después en los años siguientes también hemos tenido pero las pacientes llegan pues tienen una una mora martena extrema porque son pacientes que necesitan diálisis son aquellas pacientes que han sido entrenadas como tres a cuatro veces ¿no? pero sí esto la mortalidad es muy alta en las enfermedades sobre todo en ese tipo de pacientes como es un abdomen abierto para evitar la presión intraudominal requiere un manejo pues esto bien esto te digo esto responsable profesional con las enfermedades para evitar la infección de repente esto una infección intrahospitalaria porque eso es lo que nos va a conllevar que haya una mayor estancia bueno Silvia muchísimas gracias pero sí se sabe que una de cada paciente que una de cada dos mil pacientes que hacen preclasia pues van a presentar una rotura hepática entonces pues el manejo es multidisciplinario ¿no? ok perfecto muchísimas gracias Johanna te hacer una pregunta ¿se puede considerar que se debe fortalecer el control prenatal para identificar factores de riesgo de forma precoz o creen que estamos fallando en este proceso? claro hace parte de la ruta hace parte de la ruta todo es un tamizaje cuando tenemos una complicación de morbilidad materna extrema se hace trazador desde el inicio desde cómo fue recepcionada esa paciente en los controles prenatales hasta el final y el desenlace en los casos de morbilidad materna extrema entonces fortalecer los controles prenatales es algo indispensable para detectar oportunamente esos factores de riesgo que pueden desencadenar más adelante morbilidad materna extrema ¿qué pasa y qué se debería implementar? que es un sentir aumentar el tiempo en los controles prenatales en las consultas prenatales a veces es muy limitado entonces no se da el abordaje extenso que uno quisiera con cada paciente enfermería es un eje angular también en toda la parte y en toda la ruta de salud pública desde la parte de promoción y prevención para detectar oportunamente pues esos factores de riesgo y que las gestantes se tamicen de una manera temprana de una manera oportuna perfecto muchísimas muchísimas gracias la siguiente pregunta es para Silvia buenas noches de Giovanna Londoño Restrepo quedé con la inquietud en la primera conferencia sobre el uso de la escala SOFA en pacientes con preeclampsia ya que en nuestro contexto la usamos en pacientes con sepsis sí justamente esto la función mundial de la salud esto cuando hablamos de la de la sepsis como que a la gestante la habían dejado de lado no vieron esto el problema en ella no porque porque por los cambios hemodinámicos que por el gestante cambios fisiológicos no sé para ella imagínate una paciente que es hipotencia en el primer o tercer trimestre era algo complicado pero si a un meses se preocupó porque a la gestante la estaban dejando como ese de lado no entonces no era posible no entonces hace un estudio entonces como lo vimos esto la sociedad ginecostetricia no de 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 estetricia crítica ven también este score en el hospital se maneja este este score y que ha dado resultados donde nosotros podamos esto identificar rápidamente una paciente que ya está haciendo una disfunción no porque la preclancia hace eso hace una micro vasculación hace esto una destrucción de glóbulos rojos y blancos entonces esa micro que pasa va a ser obstrucción de los vasos entonces me produce una hipoperfusión periférica y sabemos que la preclancia final es un es un esto una una inflamación no se produce una inflamación de una cascada entonces ya estamos hablando de una respuesta inflamatoria y la séptica es eso es una respuesta inflamatoria y te conlleva una infección entonces la preclancia si vemos nos damos cuenta la preclancia te lleva a muchos campos te llevas a una hipoporosión periférica multiorgánica o sea una falla orgánica renal periférica respiratoria hepática hematológica y te lleva al final te lleva a una emulsis o una síndrome de gel que son las complicaciones y las roturas hepáticas entonces si estos criterios se dan para poder reconocer una paz igual que en la sepsis hablamos si tengo temperatura alta si tengo dificultad respiratoria si tengo el trastorno del sensorio igual hay una gestante una gestante que está con una presión alta no va a estar la paciente va a estar confusa desorientada le falta la respiración entonces yo ya una paciente que está con dificultad respiratoria tiene problemas de presión alta y está esto con trastorno de sensorio ya para que yo la pueda catabular es una paciente que está ya con una respuesta inflamatoria y está en una porque es gestante entonces yo la voy a relacionar y esos tres criterios me permiten conocer rápidamente igual que a una paciente que está con una sepsis yo al pie de cama puedo yo identifico una paciente que ya me tiene una sepsis para iniciar rápidamente un esto recibo antibiótico pre un hemocultivo entonces para no evitar que la paciente llegue a una hipoperfusión esto de falla orgánica y si usamos esos criterios y da resultado y bueno se ha hecho también un trabajo de investigación que no le he puesto por el tiempo que nos hicieron 20 minutos claro que sí Silvia muchas gracias bueno igual no la puedes compartir después y lo podemos hacer llegar a las personas que estén interesadas a través de la página de la AMS si nos pueden escribir y les facilitamos de pronto la información la siguiente pregunta es para Joana la envía Eliana Camargo buenos saludos al hospital regional de Duitama Joana cuál es su experiencia para el contacto piel a piel lactancia materna y alojamiento conjunto ok bueno ahora nosotros estamos favoreciendo todos estos procesos de apego y de inicio temprano del contacto piel a piel siempre se ha propendido pero digamos que en estos últimos años pues la práctica es mucho más recurrente durante la cesárea si se favorecen los procesos de apego y de contacto piel a piel al igual que durante los procesos de trabajo de parto se preparan sea el caso de cesárea o sea el caso de trabajo de parto pues todos los insumos requeridos para todo el proceso de adaptación neonatal e incluso si la condición clínica de la gestante y del recién nacido lo permite ahí mismo vamos haciendo los procesos de profilaxis tenemos campos estériles entonces ahí mismo vamos haciendo los procesos de profilaxis si no favorecemos 10 minutos de contacto si la gestante no ha tenido ninguna complicación durante la cesárea o durante su parto le damos al bebé hacemos el proceso el pediatra hace todo el proceso de valoración del recién nacido y posteriormente procuramos que sea en un tiempo óptimo y posteriormente lo retornamos a la mamá en muchos casos no los vestimos sino que los dejamos con sus medias su pañalito su gorrito para que la mamá lo pueda vacunar y puedan seguir en su proceso y en su contacto piel a piel si bien se ve interrumpido en el momento de la valoración médica del recién nacido propendemos porque esa valoración se optimice se haga en tiempo oportuno casos donde sea prematurez extrema que se tengan que trasladar muy rápido a unidades de cuidados intensivos neonatales se está pendiente de brindar la información tanto a la gestante como al padre de familia de ese recién nacido bueno excelente experiencia felicitaciones la siguiente pregunta también es para Johanna Johanna ¿qué taxonomía están usando para la elaboración del proceso enfermero en este tipo de usuarios? ok cuando se establecieron las rutas de atención materno-perinatal desde los servicios se trabajó en establecer diagnósticos con la taxonomía NIC y NOC de la NANDA pues para cada grupo poblacional desde la subdirección de enfermería se viene gestionando un trabajo para incorporar y ya institucionalizar los diagnósticos a través del sistema que cada pues que tenemos y que manejamos en la institución para hacer nuestras actividades basándonos en NIC y NOC de NANDA pero también y esto es clave tenerlo en cuenta nosotros como enfermeros creo que nos damos cuenta durante los procesos de cuidado que si bien hay una taxonomía no se puede generalizar como la taxonomía a cada paciente porque cada paciente es un individuo y hay procesos de cuidado que requieren individualización del cuidado listo bueno Joana gracias si es valiosísimo y pues que bueno que bueno y que buena pregunta ¿no? enfermería tiene su proceso de atención de enfermería me parece esto extremadamente valioso la siguiente pregunta va para Silvia Silvia acá nos decían buenas noches nos pregunta Francililia Calderón de la Fundación Cardiovascular ¿con qué frecuencia el uso de los bolos de sulfato de magnesio minimiza el uso de vasodilatadores en materna con crisis hipertensiva asociada al embarazo y pues la pregunta va relacionada dentro de la guía de administración de los medicamentos ¿esto sería una buena práctica o hay indicaciones para administrarlo o netamente debe ser criterio médico? Sí esto cuando ya tenemos una paciente que es diagnosticada con preclánsito con criterio de severidad presión arterial 160 110 ¿no? una paciente que está con ya diagnosticada con preclánsito se inicia lo que es sulfato de magnesio ya está con protocolo acá en la institución esto aprobado entonces el médico te indica ya tenemos la paciente que está en la emergencia indica esto sulfato de magnesio entonces ya sabemos que la dosis de ataque igual te lo escribe en la historia en la historia clínica en este caso en la hoja de emergencia te escribe lo que es la dosis de ataque iniciamos con la dosis de ataque como les dije con los 4 gramos en 20 minutos ¿no? en una vía especialmente para ese medicamento ¿no? que no puede usarse otro medicamento ahí porque también tiene una moriria alta y luego que termine los 20 minutos vamos a iniciar un bolo entonces como es un vaso dilatador entonces va la presión va a descender vamos a tener dependiente a 140 la idea es no tener la presión mayor de 160 110 es tenerla en 140 a 90 y si es que va a bajar pues menos de de 90 a 60 tengo que suspender porque para eso está el monitoreo que hace la enfermera ¿no? de la paciente que está llevando el sulfato de magnesio igual que que si yo administro el sulfato de magnesio y baja la presión mi potencia lo tengo que suspender no prácticamente mi paciente está haciendo intoxicación por el sulfato de magnesio pero si el monitoreo es así ya inicio si la presión sigue incrementando 170 120 porque hemos tenido casos así se da otro bolo o indicación médica ¿no? ok bueno muchas gracias Silvia la siguiente pregunta también es para ti ¿la monitorización invasiva está indicada en los casos de morbilidad extrema? tenemos pacientes que que ingresan a la UCI por los criterios que tenemos criterios que tiene esto una disfunción orgánica no los criterios pacientes que ya requieren oxigenoterapia van a la UCI entonces pero un paciente que está esto en bajo si tiene bajo sedación si usamos el motorio mínimamente invasivo si no solamente es monitoreo esto muy dinámico con presión invasiva el control de metildopa nifidipino este tipo de pacientes pero si es una paciente que está con un distrés respiratorio entonces si necesitamos una línea invasiva para la presión arterial lo que es línea arterial catéter venoso central porque ya está intubada está con sedación una paciente que está bajo sedación un ras de menos dependiendo del tipo de paciente que tengamos con ese criterio de seriedad que tenga la paciente y si esto hacemos el motorio mínimamente invasivo con ese gasto cardíaco o también con otros esto sin ver que la línea arterial muchas gracias esta pregunta la había hecho el licenciado Diego Rubén Jara y para Joana la siguiente pregunta la hace Irina Marín Ceballos ¿cómo es la experiencia o cómo manejan a los pacientes con trastorno de ansiedad y depresión en el trabajo de parto que se rehusan a la labor de parto? como difícil Joana tienes el micrófono cerrado ya ya te escuchamos bueno muchas gracias Irene por la pregunta en primera instancia es esencial tener y no desligar de las prácticas de cuidado el riesgo bióxico social de los pacientes cuando los pacientes ingresan a la institución se hace un mensaje y se aplica una escala que es la escala de Inburgo es una escala que nos permite detectar de manera oportuna el riesgo de depresión postparto también como cuidadores pues no podemos hacerle el quite por decirlo así o darle la espalda a las pacientes con trastornos de ansiedad o pacientes en estado de depresión de por sí pues ya hay toda una cuestión de transformación y de hormonalidad entonces eso es clave una vez se obtiene y se hace tamizaje con las pacientes se requiere y se instaura toda la ayuda del equipo multidisciplinar y se generan las interconsultas bien sea con psiquiatría o bien sea con psicología es primordial respetar a la paciente y entrar en consensos pienso que todo hablado de una manera empática puede llegar a una negociación entre el equipo de salud y la persona pero desde el respeto y desde la empatía y pues adicionalmente el equipo multidisciplinar y psiquiatría psicología pues dan todo el proceso de apoyo terapia e intervención en crisis en caso de que estos cuadros pues sean agudos lo otro y que también es clave yo creo que debemos entrar a educar y a indicar las razones bueno quieres parto pero porque no quieres hacer trabajo de parto mostrar con pros y contras desde los argumentos y desde el respeto bueno Johanna muchísimas gracias miren yo estoy supremamente complacida supremamente feliz porque logramos una participación de muchas personas pese a que es un tema como le decía ahorita Alejandro es un tema que no todas las IPS manejamos pero que rico contar con personas de diferentes lugares del país de diferentes instituciones de Bogotá de diferentes instituciones de Colombia yo de verdad les doy las gracias infinitas por habernos acompañado aprovechamos acá para contarles que la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo es una organización multidisciplinaria que tenemos una oferta valiosísima para que se afilien y nos acompañen y hagan parte de nuestro grupo de enfermería crítica tenemos un descuento en este momento para los miembros de enfermería un costo de 80 mil pesos nada más que se benefician con esto miren participación en diferentes webinars ahorita nos acompaña Joana personas de Perú externas hacemos parte de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo hacemos parte del Comité de Expertos en Enfermería de Medicina Panamericana perdón de Medicina Crítica y Terapia Intensiva hoy nos acompaña otra colega de otra institución Fundación Santa Fe en otra webinar organizada por la Federación Latinoamericana con otra colega vamos a ir a Perú a representar a Colombia ante el Congreso de FEPINTI entonces hemos hecho parte de consensos y también quiero contarles que la AMSI está apoyando con el Consejo Técnico Nacional la Política Nacional de Enfermería entonces estos créanme que estos 80 mil pesos y esta esta este descuento que les estamos ofreciendo es queremos de verdad unirnos queremos lograr que estos espacios académicos sean cada vez más amplios queremos ser más la unión hace la fuerza tenemos mucho que contar por eso en estos espacios los invito a que cuenten la experiencia que tienen cada institución para las personas de Ipiales vamos a llevar un taller de PIC entonces no solamente hacemos conferencias sino hacemos cursos talleres participación entonces a las personas que se encuentran en Ipiales vamos a estar en Rincón de Santa Cecilia el 10 de septiembre con el curso Taller PIC pues catéter central de inserción periférica está dirigido a personal de salud fecha de cierre de inscripciones al 31 de agosto tenemos horario de pues todo el día ¿sí? y aparte pues tenemos la posibilidad de acceder a una plataforma virtual con Universidad de Estados Unidos que nos permite Teleflex con el cual podemos pues encontrar o hacer este taller es completamente práctico una parte práctica una parte que está en una plataforma y miren si yo me detengo acá hemos hecho los beneficios de estar en AMSI son muchos para el mes de octubre les adelanto perdón octubre y noviembre vamos a contar con tres días en octubre tres días en noviembre ya casi pronto va a salir la publicación vamos a tener nuevamente la jornada de enfermería crítica el año pasado fueron mil y pico de personas que nos acompañaron ponentes nacionales ponentes internacionales diferentes instituciones de Colombia entonces yo creo que pues no sé quisiera contarles muchas cosas más pero pero quisiera contagiarlos de estas ganas que tenemos de que participen con nosotros en esta organización tan maravillosa multidisciplinaria a las personas de Montería bueno Montería mi región muchísimas gracias también por conectarte ojalá nos sigas acompañando como estudiante en las diferentes instancias que ofrece la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo yo le quiero dar paso al doctor Camilo Pizarro el doctor Camilo Pizarro es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo que se conectó a esta webinar de enfermería y que también tiene un mensaje muy importante para ustedes doctor Pizarro muchas gracias por acompañarnos bueno buenas noches Juliet buenas noches a todos a las conferencistas de hoy a la enfermera Silvia a la enfermera Joana de verdad para mí como presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo es un honor haber participado y haberlas podido escuchar hoy en sus excelentes ponencias créanme que todos estos actividades que hemos venido desarrollando en diferentes secciones de la asociación incluyendo la de enfermería que está dirigiendo Juliet en este momento en esta nueva junta directiva la cual de verdad agradezco el esfuerzo que has hecho y felicito no me queda más que felicitarlas yo creo que estas reuniones sobre todo de grupos como el de ustedes como el de terapia respiratoria en algunas ocasiones además de dejarnos una información científica muy concreta nos permite estar muy cerca de otro tipo de información sobre todo de la manera y de los procesos como ustedes integran su profesión como enfermeras al cuidado diario de los pacientes ya que pues lo reconozco públicamente ustedes son las personas que están en el 90 o 95% al lado de los pacientes cuando están en las unidades de cuidado intensivo y de verdad para nosotros es algo gratificante nos da una seguridad inmensa estar con ustedes tratando de cuidar y de sacar adelante todos estos pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo toda esta información que ustedes nos presentan hoy va a quedar en los repositorios de la asociación porque yo sé que sobre todo estos temas de enfermería créanme que tienen muchísima visualización y se convierten como les dije en documentos de referencia para no solamente para entes gubernamentales sino para poder replicar en otras instituciones lo que ustedes presentaron hoy de una manera de verdad magistral y felicitarlas nuevamente por eso como dijo Juliet la asociación colombiana de medicina crítica y cuidado intensivo está haciendo un esfuerzo inmenso en este momento estamos desarrollando varios proyectos uno de ellos es el académico ya que pues somos una organización científico gremial y hay otro proyecto que ya pronto saldrá en publicación y es el documento de los consensos que tiene que ver con los estándares de calidad en las unidades de cuidado intensivo que yo sé que va a ser un documento muy valioso porque allí se tocan temas cruciales de talento humano en salud en las unidades de cuidado intensivo en el cual enfermería también formó parte decisiva en el desarrollo de algunos de los módulos de este consenso agradezco también a Juliet y al grupo de verdad enfermería que te apoyó porque créeme que la idea ahorita en este momento a pesar de que el discurso suena repetitivo más que dignificar la profesión de ustedes y de terapia y nuestra como médicos es realmente abrir ese campo de acción ahorita obviamente con la pandemia pues generó un protagonismo especial que pues no hubiéramos querido pero bueno así son las circunstancias del destino y por alguna razón nos tocó llegar a esa primera línea y lo que ustedes hicieron como y también lo repito con el grupo de terapia lo que ustedes hicieron en el grupo de terapia es algo digno de mostrar a nivel mundial en Colombia tuvimos muy buenos resultados y hay que aprovechar esto tenemos comunicación directa con entes gubernamentales en este momento con diferentes instancias del ministerio con secretarías de salud a nivel municipal y departamental del país entonces pues es el momento de hacer grandes cosas por eso lo que les dice Juliet para nosotros es importantísimo que formen parte de la asociación la única manera de poder lograr esos cambios que ustedes están proponiendo en cada una de sus presentaciones que son valiosas y estoy seguro que lo están implementando en sus lugares de trabajo es que pertenezcamos a un grupo muy fuerte que estemos unidos todos bajo un mismo objetivo y que trabajemos en conjunto para lograr esos objetivos que son no solamente la parte científica sino también gremial entonces esa es la invitación tenemos en este momento unos valores muy accesibles de verdad y vienen muchas más cosas académicas que seguramente se van a hacer de beneficio para ustedes y para todos los que estén afiliados a la asociación no me quiero extender más muchas gracias agradecerle a Alejandro también el coordinador logístico para que este evento se llevara a cabo la comunicación perfecta todo como siempre verdad Alejandro gracias y a las conferencistas y a todos los que se conectaron hoy no solamente desde Colombia sino desde muchos lugares y otros países de Latinoamérica y Estados Unidos de verdad muchas gracias para nosotros créanme que esto es muy valioso y lo hacemos de alguna manera valorar de verdad por parte de nuestro grupo organizador y la junta directiva entonces Juliet y a todas ustedes gracias doctor Pizarro muchas gracias por su presentación el día de hoy bueno muchísimas gracias a todos entonces y piales atentos al curso PIC recuerden que la membresía está súper económica entonces ahí Alejandro les dejó el link para las personas que quieran hacer la renovación visiten la página de la AMSI ahí van a encontrar diferentes pues todo el tema del costo si tienen alguna duda nos pueden escribir en la página con mucho gusto los vamos a apoyar y asesorar para que hagan parte de nuestra organización recuerden que como miembros AMSI no solamente tenemos participación a esto sino a congresos nacionales e internacionales entonces es la oportunidad para hacer también visible el trabajo que hace Colombia a nivel externo y de la misma forma invitar a las personas que están en diversos países a que pues nos sigan acompañando en las actividades académicas recuerden octubre se viene la semana la enfermería crítica noviembre se viene la semana la enfermería crítica vamos a contar nuevamente unas charlas espectaculares y bueno nuestro lema de la junta directiva del capítulo de enfermería es enfermería tiene mucho que contar entonces nos viene un largo camino muchísimas gracias a todos gracias Johanna nuevamente gracias Silvia pues por el acompañamiento y por estas conferencias tan maravillosas pues saludos a mis compañeras que me apoyan todo el tiempo Lina Paula Angie desde Cincelejo Luis desde Honduras que son personas con las que cuento infinitamente la profesora Ángela Henao y a todas las personas que se conectaron gracias Perú Silvia por tu acompañamiento gracias Contri de verdad por abrirnos la posibilidad nos estaremos viendo felicidades por estos logros que están alcanzando desde el talento humano de enfermería y bueno les des una feliz noche para todos y los espero en ANSI igualmente Giovanna Julie gracias muchas gracias buenas noches nos daremos sin contacto gracias Gracias por ver el video.